Muy buenas a todos, soy Homer Loco y aquí estamos de vuelta un día más en Dragon Ball Breakers y en el día de hoy retomamos a Majin Buu, que hacía mucho tiempo que no os traía un vídeo de Majin Buu y muchos me pedíais, cambia de Rider que siempre vas con Vegeta en esta temporada pues aquí lo tenéis además estrenando la skin naranja, vale y bueno, a ver qué tal, a ver qué tal se nos da como no, me sale en Costa Verde, siempre que me toca Rider y tengo un equipo de Surbis que no es malo, ¿eh? porque hay bastantes niveles 100 así que intentaremos hacer lo que se pueda a ver, por esta ciudad, más civiles creo que Spopovich debería subir de nivel con 3 civiles, no con 4 yo creo que, oh, yo creo que es demasiado 4 civiles la verdad y bueno gente, recordaros como siempre que tenéis en la de... ¿eh? ¿eso es una civil? oh, radar ahora, si encontrara uno de civiles ya pero no caerá esa breva, ¿verdad? ah, otro de bolas de dragón recordad como siempre digo que tenéis en la descripción del vídeo el link para uniros al Discord de mi comunidad y que si os gusta el contenido que subo aseguraos de estar suscritos y de dejar un pedazo de like a ver necesito un civil más y... epa, 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 epa bola de dragón necesito un civil más y tener controladas las bolas de dragón porque no puedo dejar que me invoquen a Shenron el tema es que tampoco quiero alejarme demasiado de esta zona porque es donde tengo la pelotita vaya pero estoy yendo bastante lento, ¿eh? nope vale no, no te puedo dejar ir mierda joder vale tendremos que aprovechar nuestro radar, ¿eh? buah se ha ido a tomar por saco vale como van a venir a por mí voy a ir yendo hacia la... hacia la bola si algún si Yamu puede pillar a alguien pero no, ¿verdad? no vas a pillar a nadie, Yamu eso, ¿cómo tiene tanto alcance? después lo uso yo y no tengo tanto alcance ya me van a invocar a Shenron no te creo madre de Dios pero esta rusheada de bolas de dragón bueno, vale, vale, vale yo creo que la habéis invocado demasiado pronto pero bueno voy a ir a por vosotros ¿quién es? además ahora estáis sin poder y sin nada un Goku vale hay que aprovechar esto yo creo que la han cagado, ¿eh? pero bueno vale para empezar, ¿tú? no vale perfecto bueno observad la skin de Bu que es con la que más se ve bien claro, por supuesto Bu tiene el desto más lento del mundo toma que te has venido solo te has venido solo y la has cagado, amigos no, no, no como tiene tanto poder de repente vale este ya está ya se ha vuelto a quedar solo no, no, no bueno ya os he dicho que habéis invocado demasiado pronto ahí sí acércate ven sí, sí, sí a ver si ahora puedo absorber tío es que Bu es muy lento absorbiendo tío vale solo le tienen que subir un poco la velocidad de absorber es que todo este tiempo que tarda por aquí abajo ¿dónde estás? ¿estás aquí detrás? no pues bueno ya habéis gastado vuestro nivel 4 y me habéis quitado la mitad de la vida bueno a ver ahora mismo no me interesa que avance la partida la verdad y parece que se coloca allí la llave puede ser además ahora estáis todos sin poder venga a ver si puedes salir de aquí ¿dónde has ido tío? a ver no, no ahora la habéis cagado pero bien el que usó las enzu antes se ha librado porque por eso porque Bu es muy lento no me he fijado si ya han desaparecido todos los civiles pero con Bu siempre te quedas a un toque siempre te quedas a un pixel tengo que aprovechar que todavía no tienen poder y miran han colocado a vale a ver si puedo pillar alguno por ahí voy a destruir ya zona voy a destruir C lo he dicho no me interesa que avance la partida ahora no voy a destruir una zona que tenga llave ahora mismo mira si me las colocan las 5 me las colocan pero necesito ganar tiempo necesito conseguir a Super Bu mira ahí están colocando perfecto ya os he visto voy a campear ah no que justo lo han colocado pues volvemos a ver a ver por allí a la aquel lo levantaron entonces a ver los spawns de B pueden ser arriba de aquel edificio aquí en medio o aquí entonces por ahí va correteando si te he visto mierda esquivo el chicle vale me quiere hacer la de vaya me la han colocado donde se colocaba allí ¿verdad? no allí ven 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 que yo creo que me da tiempo necesito a Super Bu me ha tirado del cable ah pero me cuenta ala pringao vale animación de 27 millones de años me van a avanzar mucho la máquina yo voy a ir allí a saco no sé si me va a dar tiempo a a destruir zona así que vamos a hacer que gasten sus poderes claro claro que sí vamos a tirar esto que molesta un montón palmalá ¿no? vale a ver a ver si puedo absorberlo no no me van a dejar vale para que vuelvas vale se la ha comido no creo que que nombre que no ya no tienes poder ¿lo vas a usar para eso? ¿en serio? bueno sabes que te digo que os leo voy a ir escribiendo esto que la broma no a ver si tú gasta energía ven aquí ahí está el granjero otra vez a ver si lo puedo tirar pero ¿por qué a mí me interrumpen mis ataques siempre tío y yo nunca les puedo interrumpir a los riders sus ataques venga muérete ahí un rato ¿otra senzu? no amigo parece que no me van a dejar en paz ¿verdad? ¿lo puedo dejar en amarillo por lo menos? ¿qué haces? o sea ¿me han interrumpido ya cuántas veces ese ataque? me tenéis harto ¿eh? venga ¿ahora qué? ah claro lo de faltado tú no tienes poder y te la estás jugando mucho sabes que tengo yo prioridad ¿verdad? no le doy tío alucinante voy a tener que destruir la del tirón tío disparale a esa ¿tienes senzu? no pues ahí te quedas venga hombre venga ¿ahora qué? solo queda este y otro más que no que no te mueras ya solo queda uno pues da igual no consigo a pequeño pero yo no a mí no me matáis ni me reparáis la máquina así que igual me los puedo llevar al estómago igualmente si invoca la máquina me la puedo llevar al estómago la máquina así que voy a intentarlo voy a intentarlo eso no sé si lo sabíais que la máquina del tiempo te la puedes llevar no ahí y se largó pues bueno al menos no he perdido ha sido una partida muy jodida muy chunga ha costado mucho pero al menos no he perdido que es lo importante ha escapado solo uno pero los hemos conseguido tirar ahí todos he hablado poco gente pero es que como podéis haber comprendido estaba muy complicada esta partida han invocado el nivel 4 demasiado rápido yo creo y ha ido el solo a por mí y lo he matado incluso estando yo a nivel 2 aún así me podrían haber ganado pero ahí en el último momento se quedaron sin poderes y y pillaron y pillaron así que nada aquí dejamos la partida de hoy muy intensa y muy emocionante espero que os haya gustado estoy seguro de que sí el regreso de Boo que mirad no hemos conseguido a Kid Boo pero aquí lo tenéis aunque bueno como siempre he dicho las skins de Boo es el Rider en el que menos se aprecian o menos vistosas son y en el que mejor se ven es en en el Boo gordo en el de nivel 2 y ese sí que lo hemos visto así que bueno lo dejamos por aquí espero que os haya gustado si será así dejad un like enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao no 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 no